Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí en Green Hell Y bueno chavales, pues seguimos Nos dejamos en el primer capítulo, que la verdad Que es un juego que me gustó bastante Que se ve bastante, bastante realista Y bueno, no he seguido Estoy aquí donde estaba en el último capítulo Y lo que sí sé chavales Que si miramos el reloj, eso no tiene Nada que ver con Con la vida, por ejemplo, que dije Que era para la comida, el agua, la vida y la Resistencia, algo así, no Tiene que ver con el agua La grasa, yo que sé Bueno, lo podemos mirar, lo podemos mirar en el cuaderno Aquí Vale, aquí tenemos la vida, mira, esto Lo verde sería Grasas, ponen las nueces, son la mejor Fuente de grasa, este símbolo Como de panal de abeja, ponen las frutas Son la mejor fuente de carbohidratos Esto sí, que No sé, era como la vida, crea yo La que es la mejor fuente de proteína Y bueno, pues el agua a beber Bebe siempre agua potable o hervida Vale, pues eso no lo sabía, por ejemplo Así que Bien, sabemos que de comida tenemos tres Y necesitamos comer diferentes cosas Fruta, carne Y nueces, ¿no? Frutos secos, me imagino Vale, ahora Sé que hay Por ejemplo, su fabricación Todo esto Aquí tengo algo nuevo Me ponen uno, no sé por qué Y aquí Vale, es porque solo tengo Pero sale aquí una mano, no sé A ver, la lupa esta Inspeccionar, vale Esto es para saber si tenemos Si tenemos heridas Si tenemos algún viso que nos esté mordiendo No nos estemos dando cuenta ¿Veis? Por aquí tampoco Pero no tengo ninguno Porque si no, no sé cómo quitarlo Bueno, vamos a quitar también Esto de fabricación Vale, así podríamos mirar Qué visos tenemos en la piel Pues yo creo que nada más Ahora mismo Lo que vamos a hacer es Buscar algo nutritivo para comer ¿Qué es algo nutritivo? Porque antes cuando me he levantado He visto aquí la He visto esto No va como Vale, no, no Creía que iba como a trompicones Pero es el tío que va corriendo Vale, vamos a coger esto Esto Y esto No sé, lo noto como que va El tío corriendo raro Vale, pues ya tendremos No sé, a lo mejor esto nos sirve Aumentar Ah, mira, podemos cambiar el sitio y todo Vale, clic derecho Come A ver, nos da de todo Así que a lo mejor esto vale Vale, ya se nos ha quitado aquí el desafío ¿Ha comido barrita? Yo creo que ya Responder Descansaré y comeré bien Mamá Pero si eso ya ha comido Se lo puede haber visto antes Vale, veis pues no todo Mira, vamos a coger esto también Hostia, tengo aquí 4, 5,7 Eh, otra vez responder Ten cuidado O esa es mi chica Ten cuidado Ten cuidado Tenemos que dejar de hablar tanto Tío, algo va a pasar Es que lo veo venir desde lejos Mira, esto Ah, crees que podemos poner eso Eh, consulta el tablón de corcio Ah, mira Vale, eso es lo que vimos en el anterior capítulo No sé si lo vi Vale, esta es la base Es un tablón en el que echa los animales Espero que es ese, vamos Ah, no, es aquel, es aquel Creía que era este Espera, es este A ver A eso que ha visto A ver ¿Cuál consulto? Este, por ejemplo Vale Eh, leer Dirígete hacia el norte Y busca plantas de tabaco Bueno, estoy dando Y no sé por qué no pasa, ¿vale? Ahora Vale, estaba dando la R Y no sé, a veces va, a veces no Le he dado con el clic izquierdo Eh, las hojas de las plantas de tabaco Son excelentes para curar Las picaduras de veneno Pero, ¿qué más puede curar? Vi esta planta en el lado norte Del campamento Después de escalar una roca Hay musos Es un buen comienzo Vale, hay que buscar plantas de tabaco Vamos a ver Vale, son así como en forma de estrella Vale Puede que las veamos En el lado Hacia el norte Ah, pues bueno Por lo menos nos vamos a ir de esta zona Creo que ya va terminando el tutorial Creo que tiene pinta de eso Que ya va terminando el tutorial Y ahora sí que voy a ir haciendo Mira, aquí hay una cuerda Que esta no estaba antes ¿Quién la habrá puesto aquí? Pues no tengo ni idea Pero aquí hemos estado antes Y aquí no había cuerda Me imagino que era pues esto, ¿no? Hasta que terminase El... Vale, era por esto Mira, se ha roto el cable Vale, digo que le he cagado Dios mío, a veces no me hagan español Hostia, digo A lo mejor tenía que seguir pulsando la W Vale, hostia Observa este cuerpo Esto es... Eh... A la acera Vale No Mira aquí A ver, algo más Aquí no Y bien izquierda Tampoco Vale, en el brazo derecho Vale Y ahora Ahora me enseñarán A curarme Es que esto es un tutorial ¿Vale? Luego ya me sueltan Y puedo hacer todo lo que me dé la gana Me imagino Cazar Eh... Crear mi base No creo que sea una base De poner Eh... Pared, pared No sé Sabes lo que digo, ¿no? Que no va a ser tanto como The Forest Pero que luego voy a estar más libre Digo ¿Te acuerdas de cómo hacerlo? ¿Te acuerdas de cómo hacerlo? Vale, esto... Eh... No No sé No sé No sé No sé ¿Cómo me ha preguntado? Mierda Tienes que haber leído Eso es que no Me ha preguntado que no Eso Me ha preguntado que si sabía cómo curarme Vale Se añade una nueva hierba a tu cuaderno Vamos a mirarlo N para abrir el cuaderno Ah, mira Para abrirlo más rápido Es aquí, ¿no? Molinería Vale Tiene esta pinta Vendaje básico Su hoja larga La convierte En la planta ideal Para elaborar un vendaje Esta tiene pinta De que es esta, ¿no? Hojas de banano Pues no No tiene pinta De que es esto Bueno, bueno Si cogemos así la hoja Sí que puede que hagamos A lo mejor Una base más Más adelante Más guapa A ver Decía Había dicho Ante amarilla Puede ser Entonces al final Me vuelvo a quedar aquí No puedo seguir pa'lante Por lo menos por ahora Yo voy a seguir pa'lante A ver si por aquí hay algo No sé, tío Noto como que El personaje corre muy raro Como que la cara La cámara se ve muy rara Vale, vamos a ir por aquí No sé, yo estoy yendo Eso, ¿vale? Pa'lante Aunque esto es el principio No creo que por aquí haya nada Veis, aquí es donde estaban Todos los pájaros Pero a lo mejor Por aquí se puede ir No ¿Qué va? Pues nada Para el otro lado Bueno, si hay una nueva Una nueva fabricación A tu cuaderno Selecciones A la parte de fabricación Ah, de fabricación Fabricación A lo mejor la tengo ya No No, no Esto es En el cuaderno Para ver qué es lo que necesitamos La hoja Y luego en la fabricación Lo hacemos Pero no sé qué hojas son A lo mejor son estas, eh No Un montón de hojas pequeños A ver Quiero saber si puedo Esto no van a hacer Qué va, qué va Hay que buscar las que son Fruta desconocida Recoger Bueno, fruta desconocida Acabamos de coger No encuentro, chavales La planta Mira, ahí veo Una hoja seca De esa planta Que eso sirve para Como el nido ¿Vale? Porque si yo cojo esta hoja No puedo hacer fuego Porque está muy verde Pero si cojo una hoja Que hay aquí Por ejemplo A ver Esta Por ejemplo Sí me serviría A ver Vamos a romperla Esta sí que me serviría Para hacer fuego Así que la voy cogiendo ya ¿Veis? Pone hoja seca Vale Pues la tenemos Además nos la guardamos En la mochila Mira, por si Luego la necesitamos Más adelante Vale Esta puede que sea Esta son Chavales, creo Esta creo que son Hoja de molineria Ahora En serio Con tantos botones Tantos juegos de supervivencia Y tantos juegos Que estoy subiendo últimamente No sé cuáles son los botones De cada uno A ver Aquí Vale Fabricar Y ya tendremos vendas Hostia Como se ve esto En realidad Hacemos un montón de realistas Aquí tenemos las vendas Ahora A menos que las pongo aquí No Ah, no me las puedo guardar A ver Lo voy a poner aquí De momento Y a ver si la puedo guardar No Se puede guardar aquí Pero por lo visto No tengo espacio Tampoco Aquí, 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 aquí Sí Vale Fabricar A lo mejor tengo que hacer más Vale Fabricamos otra A lo mejor tengo que hacer varias Fabricar Ah, ahora, ¿no? Le damos a fabricar otra vez Y le damos otra vez Y así Hacemos unas vendas Pues necesitamos algo más A ver Para utilizar un vendaje Selecciona e inspeccionar Musiles y arrastra El objeto Hasta la herida ¡Ah, amigo! Aquí Ahora, ahora Hostia, que guapo Tienes que hacerlo Exactamente como es No vale darle a Vendarte Y ya está Mira, pues ahí tenemos la mano Ojeada O vendada Como queráis Eh... Ya estoy Mira, y otra vez Casualmente Está la cuerda A ver si esta mano se rompe Me imagino que no, ¿no? Bueno, podemos responderle No muso A reventar Vamos a decir que no nos duele No mucho Vale, pues ya estamos En otra En otra zona Nueva Que se supone que habrá cosas diferentes Digo yo No más flores veo Vale El jefe de la tribu Por el visto está de su parte Pero los hombres mayores Pues no quiere que Eh... Una desconocida O sea, de la tribu Hojas de tabaco ¿Quiénes tenemos? Bueno, pues se han dividido Al final se... Vale, pues se han dividido Y ahora puede que haya ¿Día 32? Si necesito a Jay, por favor, respóndeme Vale, me... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me acabo de quedar, chaval Hostia, chaval, problema Encuentra a Mia Problemas Aquí empieza Ya se acabó el tutorial En serio ¿Día 32? Vale Modo historia Ha completado el tutorial De for... Eh... Que forma parte del modo historia Que estará disponible En el lanzamiento Definitivo Puesto que Green Hell Está en desarrollo Esto solo es una pequeña parte De la experiencia del juego Desde el equipo De Creepy Yard Esperamos que te lo hayas pasado bien Puedes dejarnos Tus comentarios En el foro De Steam Pulsa espacio Para continuar En modo supervivencia Vale, eso vale Pues ahora sí Que estamos libres Os lo juro Que hasta que no leío Pulsa espacio Para continuar En el modo supervivencia Creía que ya me había pasado el juego Y aquí se acababa el vídeo De verdad, eh Pero bueno Es un modo supervivencia En el que podemos hacer Lo que nos dé la gana Pero tendrá Un modo historia Que lo están creando En el que tenemos que salvar A nuestra mujer Así que bastante guapo Ahora vamos a hacer En el modo supervivencia Y cuando salga El modo historia Pues lo seguiré subiendo Vamos a darle A continuar Cuaderno nueva entrada Refugio pequeño A ver Trampas Aquí Shosa Refugio Refugio pequeño De bambú Ostras Pues tenemos nueva Nuevas cosas por hacer A ver Tabaco No sé si va a durar mucho La serie esa, vale También os digo A mí me encantaría, vale Que tuviera de todo Pero ya estáis viendo Que las shosas son Pues solo Cabañitas Que se hacen en un momento Iremos viendo los animales Que hay Pero a lo mejor La serie pues dura Tres o cuatro capítulos No Ostras ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué era eso? Ostras Son bichos Me están picando Tío Pero ¿Por qué me han picado? Pero me lo Tío A ver si voy a estar en uno Esto es un hormiguero Que es un hormiguero Tío Vale Vale Vámonos Éramos Eso de hojas Me tendré que dar Ostras Me ha asustado ahora Cerdos Ah no son cerdos Como tapíes A ver Infeccionar Tío Ahora tengo Todo No Solo los brazos Y la pierna izquierda Vale Como iba diciendo Vamos a buscar ahora Para hacernos el antídoto A ver si me acuerdo Cómo se hacía Antídoto Aquí Esto es Fruta desconocida No Tabaco Vale Si con tabaco Era propiedades Antídoto Creo que era esto Pero no tengo Pero no tengo ni idea A ver un momento Hordura Arañazo No, no, no Bueno era eso Era Sarpullido Un vendaje Combinado con una planta Con propiedades Anti Antihistamínicas Acelera el proceso De curación Ah vale Que Ah vale Vale También También lo voy a eliminar Sabéis Lo que pasa es que Lo voy a perder antes Seguramente que estaré Mucho más débil O algo Pero si me pongo Un vendaje Con un Antihistamínico Pues se curará Antes Vale Un arañón Pues eso Con un vendaje Normal Bueno Pues chavales Voy a seguir andando Como digo No sé cuánto durará la serie Porque Estoy viendo que Eso el juego está En acceso anticipado Pero oye Por lo menos que veamos Los indígenas Que veamos a Creo que era Guepardo Leopardo No me acuerdo El guepardo No me acuerdo ahora mismo Un jaguar En serio que no me acuerdo Ahora mismo chavales O chavales Estaban en el Amazonas Pero eso Cuando veamos Un montón de animales Que veamos Que no podemos hacer Mucho más Entonces ya Pues dejaremos la serie No creo que dure 20 o 30 capítulos Porque creo que No tiene contenido Pero bueno De todas maneras Iré siguiendo Cómo va Con las actualizaciones Si veo que añade Muchísimas cosas Iré subiéndolo Así que es eso Vale Si veo que En este vídeo Pues Encuentro un montón De cosas Que acabo de encontrar Un loro muerto Y ya sabéis Que cuando hay algo muerto Alguien lo ha matado Vale Esta es la planta de tabaco Esta es No la puedo romper De ninguna manera Tiene que ser Con un asia o algo A lo que me refiero Chavales Que no sé Si a Bejon En este capítulo O en el siguiente Pero que no creo Que dure muchísimo No por mí Sino porque el juego No tiene muchas cosas Vale Dicho esto Vamos a buscar piedras Que creo que me acabo De saltar un cose Vale Me he saltado un cose Porque le he visto la rueda Pero como he encontrado El loro Hostia Y este cose Se ha caído de aquí Ah Porque le ha caído un árbol Que guapo tío A ver Pobrecita la persona Vale Pero No sé Que se ve realista Como está el árbol tirado Sanguijuela Nueva entrada Vale A ver un momento Búsqueda Sanguijuelas Mira, mira aquí Mira aquí Subándome la sangre Quita de en medio ¿Tengo alguna más? No No, tampoco Vale Pues nada Vamos a seguir Bueno, para lo que hay que buscar Es agua potable No, pues si esta está sucia Y en todo camino hacia abajo Habrá agua potable No tengo ni idea A ver Se supone que hay hormigas Que hay sanguijuelas Y que vamos a ir mirando al suelo De verdad lo digo Vamos a ir mirando al suelo A ver si encontramos algo Igual que hemos encontrado el coche A ver si encontramos algo Que tenga también cosas Vale, aquí hay Bueno, hemos encontrado La planta de tabaco Pero al final Como no teníamos ni asa Ni nada No podíamos hacerla Eh, cortarla No hemos podido hacer tampoco el asa A ver si veamos por aquí agua A ver Que no haya hormigueros Ni nada Estoy mirando Mira, mira Ah, no, no Esto es un tronco Vale, loros Vale, yo voy a ir buscando Vale, voy a ir Yo que sé A todos lados Hasta que encuentre El agua A ver que pone que tengo sed Pero no sé dónde beber Porque no voy a beber Del agua sucia Fruta desconocida Uy, esta tiene muy buena pinta Y no sé si eso es bueno o malo No se supone que todas las frutas Que Tienen buena pinta Son venenosas Vale, vámonos de aquí Pero cagando de ese Me gustaría pelear Me gustaría pelear con otra Pero no tengo Ni para hacer una lanza Ni nada Hostia, a lo mejor Si encuentro piedra Mira la serpiente Mira la serpiente Preparada para picarme Vale, chavales Tengo que mirar al suelo Pero hostia Me creía que era un hormiguero Tío, en serio Estoy temiendo mirar al suelo Vale, aquí no hay ni agua Ni nada Voy a seguir para adelante Chavales Hemos visto ya El refugio de ¿Qué es eso? Ah, vale Creía que era un león, tío Es un Como un No un tapiz De esto Me quito vida yo Ah, no Me quito energía Bueno, no lo voy a matar Porque no tengo Necesitaré un montón de puño De puñetazo Voy rápido, chavales Mira, aquí una piedra Hoja de piedra Hoja de piedra Aquí tengo piedra Vale, tengo una Necesito Otra, no Necesito ¿Cómo se llama? Los palos Con palos digo yo Que se podrá hacer ya el asa O a lo mejor una lanza Aquí Dime por favor Que pueda hacerme el asa Fabricación Palos, palos Vamos rápido Palo Y piedra Bien Fabricar Pues mira, no nos lo ponía Pero por intuición Digo yo Tengo sed Pero ¿Qué es lo que me había puesto antes? Porque antes me había puesto hoja A ver Cuaderno Esto Hoja de piedra Con dos piedras Vale Tiene pinta de eso De lanza A lo mejor con esto y un palo Sí que se puede hacer una lanza Ahora que encuentro De todo Que iba esta partida bien Y me desmayo Y me habré muerto ¿Te has desmayado? Vale Ya estoy bien otra vez Pero me sigo muriendo Ahora me estoy cogiendo palos Tío Que es una piedra Una piedra Tiene que ser fácil De conseguir Si hemos visto ya Las cuantas Aquí bien Vale Ya podemos hacer una Un asha Vale Ponemos una piedra aquí Otra aquí Fabricamos Y ya tenemos Vale Ahora tiro troncos Y se supone O debería Bueno debería No sé Poner agua Agua no potable No puedo romper ni esto tampoco Parece que se me rompe ya el asha Esta si Esta ya la hemos roto varias veces Pero es que ¿Por qué pega sin tan de lado? Ahora Tan mal La teca se me romperá Y todo el asha Vamos Porque se cansa Ah vale Porque se cansa allí abajo Ponme ya el desmayo otra vez Vale Bien Y tengo sueño también No puedo coger más Más Rama Pero rama Más pequeña Si Venga tío Joder Fabricar No No puedo Recolestar Ahora Ahora las está rompiendo Ya que no puedo darle con el asha Vale Es que no puedo llevar más Pues se supone Que ya puedo hacer una hoguera Si me acuerdo Donde era Aquí Hoguera Vamos a hacerle aquí Por ejemplo Pongo los palitos Pongo los palos grandes Y Esto era Poniendo uno de cada Aquí Para hacer un taladro Vale Por lo menos me voy acordando Aquí taladro Por lo menos me voy acordando Lo que no sé si tengo Vale No tengo yesca Y me muero otra vez No me jodas Me desmayo otra vez En serio Eso vale Es muy difícil De verdad lo digo Que es De los juegos de supervivencia Que es más difícil Jugar Porque es que no encuentro agua Por lo menos Me quita un poco de vida Creo A ver si vemos Hojas secas De palmera Ahí veo Hojas secas Mira Esas hojas Valdrían Pero el asa Se me va a romper Ya No sé ni si puedo Romper esta Pero un momento A ver si puedo Ahí, ahí, ahí veo Vale Esto Aquí también veo Hojas secas Vamos Que no te rompas No te rompas Bien A ver Hojas secas Hojas de palmera Hojas de palmera Quiero una hoja seca He visto antes Eh Pues ha desaparecido La hoja seca Aquí Digo Pero es que había Dos o tres encima ¿Crees? Le tomé a yo Creo que ya vale Vamos a ir a Necesito descansar Venga, venga Que no pasa nada Ya estamos Si encuentro mi hoguera ¿Cuál es mi hoguera? Aquí A ver Taladro Taladro Este Usar Ahora ponemos La yesca esta La hoja seca Aquí Y nos valió Lo pido por favor ¿Eh? Hoja seca Aquí Vale Va a tener pinta De que si Tampoco Tampoco Tío Que difícil Vale Usar Ponemos la hoja seca Debería de tenerlo Tampoco Es que lo hace queriendo el juego Yo creo que Se pone en un modo No difícil Sino Eh Como pesado Tampoco Venga Hasta aquí Hasta que Ya está Yo creo que ya no A menos que está mal Hay algún fallo Voy a poner esta ¿Qué pasa? Vale No Que no quiere el juego Es que ponerme a crear otra vez Eh Otra hoguera Nada Pues no se puede Me voy a desmayar De la chavale A ver Coderno Hoguera Vamos Vamos No tío Más Recolectar Que va Espero no morir Que me quede nada de vida Pero no mueras Por favor ¿Estás desmayado? Voy a morir A que sí Vamos Mira Me está bajando la vida Nada No me da tiempo Recolectar Está en rojo Vamos 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 Está en rojo Pero no está bajando Vale Ahora Ponemos esto Usar Y ponemos esto Como no vaya Me voy a cagar en todo Vamos 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 Creo que sí Tampoco Chavales No sé qué hacer Tío Ya estáis viendo Que lo estoy intentando hacer Pero que va No Que no quiere Es como que está bugueado O algo Yo sé que el juego está en fase beta Pero se hace aburrido Vamos Otra vez Sé que a veces puede fallar Pero Pero todas las veces Es como que Está bugueado Chavales Ya estáis viendo Que lo estoy intentando Pero no puedo Me he quedado sin hojas Y voy a morir ya Encima no tenemos ni hojas Por aquí tampoco Hojas secas Me refiero Creo que si me noto Ya está en la voz Pues nada chavales Lo vamos a dejar por aquí Vale Mira vamos allá por ellos A por ellos Voy a morir Pero por lo menos A ver como son A ver tú Tú ¿Quieres pelear? Toma Y me muero Del tirón Ya está Pues ya he muerto chavales Pues nada Lo vamos a dejar por aquí De verdad que lo digo Que no sé si esperarme A que esté el juego Que lo actualicen bastante Vale Ahora mismo está muy 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 verde Ya estáis viendo que He intentado hacer la hoguera Dos veces Pero intentado ponerle La hoja seca un montón Que como era en el tutorial Y por más veces que la pusiera Hoja seca es diferente Hoguera es diferente Y no iba El agua no la encontraba Por ningún lado Y no sé chavales Yo sé que A lo mejor en el vídeo Apareció un poquito mierda Pero Es que el juego No veo que esté muy bien Ahora mismo Así que Si veo que lo va mejorando Pues lo seguiré subiendo Chavales Como digo Espero que os haya gustado Os pondré también Los mejores momentos Porque seguramente Que ha tenido que hacer Un aburrimiento En la parte En la que está buscando Porque bueno mira Nos ha picado la serpiente Hemos visto como era Los cerdos La ¿Cómo se llama? Los bichos estos que te pican Te quitan la sangre Pues eso Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Y lo dicho Seguramente Que ha mejor Ahora mismo Lo dejaremos En pausa Hasta que lo arreglen Un montón Y cuando lo arreglen Pues lo seguiré subiendo Como digo Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Espero que le deis un buen Me gusta Compártelo con vuestros amigos Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós